La Miel Silvestre Tengo en el salto oriental dos primos, hoy hombres ya, que a sus doce años y a consecuencia de profundas lecturas de Julio Verne, dieron a la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al monte. Este queda a dos leguas de la ciudad. Allí vivirían primitivamente de la caza y de la pesca. Cierto es que los dos muchachos no se habían acordado particularmente de llevar escopetas ni anzuelos, pero de todos modos, los bosques estaban allí, con su libertad, con su fuente de dicha y sus peligros como encanto. Desgraciadamente, el segundo día fueron hallados por quienes los buscaban. Estaban bastante atónitos todavía, no poco débiles y con gran asombro con sus hermanos menores, iniciados también en Julio Verne. Sabían aún andar en dos pies y recordaban el habla. Las aventuras de los dos rovisones, sin embargo, fueron acaso más formal de haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero. Los escapatorias, que llevaban hasta allí en misiones, a límites imprevistos, y a ello arrastró a Gabriel Benincasa el orgullo de su Strombot. Benincasa, habiendo concluido sus estudios de contaduría pública, sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado por su temperamento, pues antes bien, Benincasa era un muchacho pacífico, gordinflón y de cara rosada, en razón de su excelente salud. En consecuencia, lo suficiente, acuerdo para tal vez, poder decir que era acuerdo para preferir un TED con leche y palitos a quien sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero así como el soltero que fuera, siempre juicioso, cree de su deber, la víspera de sus bodas, despedirse de la vida libre, con una noche de orgía en compañía de sus amigos. De igual modo, Benincasa quiso honrar su vida aceitada con dos o tres coches de vida intensa. Y por este motivo, remontaba el Paraná, hasta el obraje, con sus famosos Strombot. Apenas salió de corrientes, había alcanzado sus recintas botas, pues los yacares de la orilla calentaban ya el paisaje. Mas a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándose arañazos y sucios contactos. De este modo, llegó al obraje de su padrino, y a la hora tuvo este que contener el desenfado de su sobrino. —¿A dónde vas ahora? —la había preguntado sorprendido. —Al monte. Quiero recorrerle un poco —repuso Benincasa, que acababa de corjarse el Winchester al hombro. —Pero infeliz, no vas a poder dar un paso. Sigue la picada si quieres, o mejor, deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto, metiéndose las manos en los bolsillos, y miró detenidamente aquella inextrincable maraña, silbando débilmente aires truncos. Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Y al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio de una legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benincasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco. Llegaron éstas a la segunda noche, aunque de un carácter un poco singular. Benincasa dormía profundamente cuando fue despertado por su padrino. —¡Eh, dormilón! Levántate que te vamos a dar de comer vivo, o tal vez seas de comer vivo de otro. Benincasa se sentó bruscamente en la cama, alucinado por la luz de los tres faroles de viento que se movían de un lado a otro de la pieza. Su padrino y dos peones regataban el piso. —¿Qué hay? ¿Qué hay? —preguntó echándose al suelo. —Nada, cuidado con los pies. La corrección. Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a las que llamamos corrección. Son pequeñas, negras y brillantes. Marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso. Arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras, y a cuanto ser no pueda resistírseles. No hay animal por grande y fuerte que sea que no huya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde se precipite el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen, y el fogoso abandonar la casa a trueque de ser roído a diez horas hasta el esqueleto. Permanece en un lugar, uno, dos, hasta cinco días, según la riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van. No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar, y como el obraje abunda aquella, antes de una hora del chalet quedó libre de la corrección. Benincasa se observaba muy de cerca, en los pies, la placa lívida de una mordedura. —¡Pican muy fuerte realmente! —dijo sorprendido levantando la cabeza hacia su padrino. Este, para quien la conversación ya no tenía ningún valor, no respondió, felicitándose en cambio de haber contenido a tiempo la invasión. Benincasa reanudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales. Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete, pues había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que un fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso, y su acierto mucho menos. Pero de todos modos lograba trazar las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas, todo en uno. El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Dávale la impresión, exacta por lo demás, de un escenario visto de día. De la bullente vida tropical no hay a esas horas más que teatro helado, ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido, ni casi nada. Benincasa volvía, cuando un sordo zumbido le llamó la atención. A diez metros de él, en un tronco hueco, diminutas abejas aureleaban la entrada del agujero. Se acercó con cautela, y vio en el fondo de la brevadura diez o doce bolsas oscuras, del tamaño de un huevo. —¡Esto es miel! Se dijo el contador público con íntima gula. Deben ser bolsitas de cera, llenas de miel. Pero entre él, Benincasa, y las bolsitas estaban las abejas. Después de un momento, que descansó, pensó en el fuego. Levantaría una buena humareada. La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda, cuatro o cinco abejas se posaran en su mano sin picarlo. Benincasa las cogió enseguida, y oprimiéndose el abdomen, constató que no tenía aguijón. Su saliva, ya lívida, se clarificó en magnífica abundancia. Maravillosos y buenos animalitos. En un instante, el contador desperdició las bolsitas de cera, y alejándose de un buen trecho para escapar al pegajoso contacto de las abejas, se sentó en un raigón. Las doce bolsas. Siete tenían polen, pero las restantes estaban llenas de miel, una miel oscura, de sombría transparencia, que Benincasa paladió golosamente. Sabía desistanciadamente de algo. ¿A qué? El contador no pudo precisarlo. ¿Acaso a resina de frutales o de eucaliptos? Y por igual motivo no tenía la densa miel un vago que dejó áspero. Más que perfume, en cambio. Benincasa, una vez bien seguro de que sólo cinco bolsitas de serían útiles, comenzó. Su idea era sencilla. Tener suspendido el panal goteante sobre su boca, pero como la miel era espesa, tuvo que agretar un agujero, después de haber permanecido medio minuto con la boca inútilmente abierta. Entonces la miel asomó, adelgazándose en pesado hilo hasta la lengua del contador. Uno tras otro, los cinco panales se vaciaron así dentro de la boca de Benincasa. Fue inútil este que este se propagara a la supresión, y mucho menos que se repasara los globos exhaustivos. Tuvo que resignarse. Entretanto, la sostenida posición de la cabeza en alto lo había mareado un poco. Pesado de miel, quieto, y los ojos bien abiertos, Benincasa consideró de nuevo el monte crepuscular. Los árboles y el suelo tomaban posturas por demás oblicuas, y su cabeza acompañaba el vaivén del paisaje. ¡Qué curioso mareo! pensó el contador. Y lo peor es, al levantarse e intentar dar un paso, se había visto obligado a caer de nuevo sobre el tronco. Sentía su cuerpo de plomo, sobre todo las piernas, como si estuvieran intensamente hinchadas, y los pies y las manos le hormigueaban. ¡Es muy raro, muy raro! se repitió estúpidamente Benincasa, sin escudriñar sin embargo el motivo de su rareza, como si tuviera hormigas. ¡La corrección! concluyó. Y de pronto, la respiración se le cortó en seco de espanto. ¡Debe ser la miel! ¡Es venenosa! ¡Estoy envenenado! Y un segundo esfuerzo para incorporarse. Se le erizó el cabello de terror, no había podido aún moverse. Ahora la sensación de plomo y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante un rato de horror de morir allí, miserablemente solo, lejos de su madre y sus amigos, se cohibió todo medio de defensa. Voy a morir ahora. De aquí a un rato voy a morir. Ya no puedo mover la mano. En su pánico constató, sin embargo, que no tenía fiebre ni ardos de garganta, y el corazón y los pulmones conservaban su ritmo normal. Su angustia cambió de forma. ¡Estoy paralítico! ¡Es parálisis! ¡Y no me van a encontrar! Pero una inconvencible sobnolencia comenzaba a apoderarse de él, dejándole íntegra sus facultades a la par que el mareo se acercaba. Creyó así notar que el suelo oscilante se volvía negro y se agitaba vertiginosamente. Otra vez subió su memoria al recuerdo de la corrección y en su pensamiento se fijó, como una suprema angustia, la posibilidad de que eso negro que invadía el suelo. Tuvo aún fuerzas para arrancarse este último espanto y de pronto lanzó un grito, un verdadero alarido que a la voz del hombre recobra la tonalidad del niño aterrado, por sus primeras trepadas en un precipicio río de hormigas negras. Ahí había una trepada que en un principio y ahí, precipitado, el río, que sí era de hormigas negras. Alrededor de él la corrección devoradora oscurecía el suelo y el contador sintió por debajo del calzoncillo el río de hormigas carnívoras que subían. Su padrino halló por fin, dos días después, sin la menor partícula de carne, el esqueleto cubierto de ropa de Benincasa. La corrección que merodeaba aún por allí y las bolsitas de cera lo iluminaron suficientemente. No es común que la miel silvestre tenga estas propiedades narcóticas o paralizantes, pero se la haya. Las flores con igual carácter abundan en el trópico y ya el sudor de la miel denuncia de la mayoría de los casos su condición. Tal el dejo a la resina de los esclápidos y ahí eucaliptos que creyó sentir Benincasa.